¿Quieres saber cómo apareció la música cumbia? ¿Bajo qué contexto nació? En este primer capítulo de Cuna de Tesoros, te contamos la historia de la cumbia a través de los años. Durante la segunda mitad de los años 60, nació un nuevo fenómeno musical, la cumbia. Este género surgió como manifestación del fenómeno migratorio desde las áreas andinas hacia la costa, principalmente a Lima. En este contexto, se desarrolló un mercado interno urbano que permitió el crecimiento del género. Pero vamos por partes. La cumbia es un género musical de origen colombiano, que a lo largo del tiempo se fue adaptando a las identidades musicales de cada país de Latinoamérica. Varios países adoptaron el género y lo hicieron suyo con su respectivo color y sabor. El Perú no fue la excepción. En 1960, los demonios del Mantaro, dirigidos por Carlos Baquerizo, grabó la chichera, que se convertiría en la primera canción de cumbia peruana de influencia colombiana. En el Perú, las influencias de sonidos americanos e ingleses y elementos andinos hicieron de la cumbia una combinación de rock psicodélico con ritmos latinos y hasta africanos. Así se fue moldeando el sonido cumbiambero. Sale el acordeón y entra la guitarra eléctrica y el punteo rockero, lo que plasmó el sonido de las primeras producciones. A los años 70, se le conoce como la época dorada de la cumbia peruana, donde decenas de grupos surgieron en ese momento. Durante esta época, la cumbia imazónica es una corriente que tomó de ejemplo la cumbia colombiana y mezcló su identidad, cultura, ritmo y costumbres. Es de esta manera que las bandas que aparecieron a inicios de 1970, principalmente en la selva peruana, trajeron un subgénero de cumbia que también mezclaba sus sonidos con la cumbia colombiana y algo de rock. En 1980, la cumbia explotó y abarrotó el mercado musical. La fibra por el género llega a altas temperaturas. La gente se reunía en canchones, en enormes playas de estacionamiento, en carpas de circos para bailar hasta el amanecer. En esta década aparecieron sonidos centrales como los de chacalón, los chapis, los mirlos, entre otros. Pero no nos adelantemos, de ellos hablaremos en los siguientes capítulos. Para seguir con la historia, en los 90 su rol decayó. Las grandes disqueras abarrotaron el mercado con salsa erótica y los músicos no se reinventaron, lo que ocasionó que el fenómeno musical de la cumbia decreciera. Pero algunos productores y artistas sí vieron la oportunidad para reinventarse y mezclar los viejos sonidos con los ritmos que estaban de moda. De la mano de Rosy War nacería la tecno-cumbia, con bailarines y nuevo traje musical. En esta época también empezó el éxito masivo de tres orquestas que hoy son conocidas como la trilogía de la cumbia, aunque fueron formadas en décadas anteriores. Nos referimos a Armonía X, Agua Marina y el Grupo V. Así llegamos al 2000. El nuevo milenio empezó con el declive de la cumbia. El apoyo mediático a nuevos géneros motivó a que la cumbia tuviese menos presencia. Sin embargo, esto no dudaría mucho, pues gracias a recopilaciones de artistas internacionales, la cumbia volvería y se mantendría hasta el día de hoy. En los siguientes capítulos hablaremos sobre los grupos de cumbia que marcaron con sus sonidos la historia de este género en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas a Cuna de Tesoros.